Bueno y por aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios en este martes 23 de mayo y pues de verdad dándole la bienvenida y las gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestro live en YouTube también a la gente que nos sintoniza a través de Sentido 89.3 FM y nuestro segmento favorito de todos es cuando tenemos invitados en el programa porque siempre nos sentimos como si vinieran a nuestra casa a visitarnos y a traernos estas informaciones tan valiosas agradecer a Altiz que es el auspiciador de todas nuestras entrevistas de primera mano y mira este es un tema que a mí me ha parecido especialmente importante y oportuno porque tenemos con nosotros a Genevieve Gutiérrez quien es una speaker motivacional con quien vamos a estar conversando de un taller que ella va a estar realizando que se llama Abandona tu zona de confort y sé tu mejor versión y yo no sé si la pandemia tiene que ver algo con eso como que la gente, a mucha gente le causó un efecto positivo y mucha gente como que salió de su zona de confort y empezó a explorar cosas nuevas pero hubo a otra gente que le hizo el efecto negativo que los hizo como la jaiva, como meterse adentro de su caparazón así que Genevieve, bienvenida, que bueno tenerte por acá con este taller y hablar de estos temas, de la zona de confort que a veces mucha gente como que no sabe de qué se trata gracias chicos por la invitación bueno si realmente la zona de confort como tú dices es, pudo verse intensificado a raíz de la pandemia pero la verdad es que es como algo natural de ser humano acomodarse, quedarnos en ese espacio donde uno se siente seguro donde uno ya conoce todo pero la verdad es que el acomodarse impide que uno pueda desarrollarse porque la verdad es que solamente cuando tú sales de tu burbuja como le digo yo, es que tú puedes realmente crecer florecer como también le llamo yo claro y la verdad es que esa acomodidad a veces puede ser engañosa es necesaria pero puede engañarnos muchas veces como yo relaciono la zona de confort de mi zona de confort personal con la parte de los negocios porque a veces estamos en una zona de confort personal que nos sentimos bien no hacemos cosas más allá de la que hacemos todos los días estamos como en una España boba pero en el mundo de los negocios cada día hay más retos y es más retante cada vez hay más diríamos que cosas que realizar entonces cómo yo mezclo para que haya un balance entre las dos cosas en mi zona de confort sí, efectivamente en el trabajo, en los negocios o como dueño de empresa yo entiendo que para que cada persona involucrada ya sea tú como propietario, como independiente o como colaborador es muy importante que tú sepas cómo ir más allá porque cuando tú das esa milla extra es que tú realmente logras pues brillar o logras alcanzar objetivos que tú ni siquiera habías pensado en eso entonces en los negocios, ¿qué te puedo decir? tú como profesional, si te acostumbraste a solamente hacer lo necesario no vas a seguir escalando lamentablemente, o sea, es algo que puede sonar muy cruel pero es así y uno como individual también, o sea uno tiene que aprender a dar más muchas veces pensamos que no que mira, que tal vez me van a el jefe me puede ver como una como una amenaza hay una amenaza sí y no al jefe estoy demasiado intenso el jefe cree que quiere un supuesto o no, a los clientes también tú como profesional quieren una persona que vea más allá que se atreva a más porque al final del día eso solamente se va tú lo vas a ver reflejado como como lucrativo porque todo lo que crece es para mejor sí ¿cómo yo sé que yo estoy en la zona de confort? porque no sé si es algo que que uno lo identifica claramente o que la gente te ve desde afuera hay cosas que uno puede fácilmente identificar porque quizá te duelen o te te generan algún malestar pero quizá la zona de confort no a lo mejor cuando estás en la zona de confort es que tú dices bueno aquí que yo me siento cómodo precisamente porque es de confort sí efectivamente da mucha brega uno realmente decir wow yo estoy porque uno está cómodo pero uno está cómodo no porque estoy experimentando cosas positivas sino porque no estoy experimentando emociones negativas y esa es la diferencia entonces se hace muy difícil tú realmente darte cuenta por eso fue que yo creé el taller porque me di cuenta que hay mucha gente que no se da cuenta de que tiene mucho tiempo que no avanza y tal vez necesite esa ayudita extra para decir wow sí yo estoy en mi zona de confort y no me he dado cuenta y ahí a veces esta pregunta es muy simple que uno puede hacer para uno darse cuenta cuando tú lo piensas y tú dices wow ¿hace cuánto que yo no tomo una ruta diferente saliendo del trabajo? tú estás en tu zona de confort tú no te atreves ni siquiera a doblar hace cuándo que no haya aprendido algo nuevo exactamente hay gente que tiene años que no y no necesariamente hay limitaciones económicas es cierto pero ya hay muchos cursos que son gratis hay muchas herramientas que uno tiene a la mano para uno salir de de esa burbuja y puede ser un trabajo difícil el uno darse cuenta por uno mismo los speakers en el caso en el caso tuyo que trabajas en la parte de coaching y estás proponiendo este taller tienes la competencia interna de que cuando vayas a exponer todas tus ideas y con el hilo el hilo conductor del guión que has preparado para tu taller tienes la competencia de que las personas o están mirando el celular o están viendo la laptop o están le están hablando por whatsapp que tu has preparado para el público para que esté en foco de atención y salga de su zona de confort buenísima pregunta mira yo tengo unos ejercicios preparados en el taller que están hechos para hacer una introspección y para tu poderlo hacer o sea tu te vas a tener que desconectar prácticamente es obligatorio y yo hice el ensayo con incluso con otras unas personas que estaban renuentes a eso hiciste tu focus group y la verdad fue que fue muy receptivo que me dijeron wow o sea yo no me imaginé que esto era así y no me dormí y sí importante eso pero fíjate que interesante porque lo primero es eso a veces hay hay programas que son como muy obvios y de repente eso puede jugar en contra del programa independientemente de que sea muy bueno y que tenga muy buen contenido porque la gente como que va viendo por dónde va la cosa pero cuando tú sorprendes a una audiencia con cosas que quizás no estás acostumbrado a hacer y creo que esa debe ser una la gente no anda haciéndose introspecciones todos los días eso también hace y logra que tú pongas toda tu atención y todo tu foco en lo que estás haciendo estás trabajando en ti en el yo interno eso es de lo más importante que podemos hacer como profesionales y como personas sí y es como tú dices que no es algo que uno anda haciendo normalmente entonces cuando tú te encuentras en una situación de que tú estás en un escenario en el cual te dicen no mírate hacia adentro mírate siéntete eso eso definitivamente puede ser muy muy vamos a decir chocante claro porque tú no estás pero acostumbrado pero a la vez puede ser muy retador y eso hace que tú te mantengas en eso y ese es el objetivo de lo que yo he hecho sí muy bien ¿de dónde sale esta idea de realizar este taller de uno convertirse en una mejor versión de salir de tu zona de confort tus inicios como conferencista como charlista mira yo hace como un año y pico empecé un proceso de introspección casualmente tratando de encontrarme y yo soy sobreviviente de cáncer y a raíz de todo lo que yo viví y como yo lo viví yo me di cuenta de que a mí lo que me gusta es ayudar me gusta motivar me gusta de que a raíz de todo lo que yo he vivido porque lo que yo hago lo hago todo basado en el storytelling me gusta poner y aportar ese crédito de arena que todos seamos mejores porque todavía hoy en día años y años después me encuentro con personas que me dicen ay yo siempre me acuerdo de como tú lo tomaste de como tú las cosas que tú decías y la verdad ha sido muy motivador para mí el empezar este proceso y la zona de confort fue algo con lo que quise hacerlo porque he visto y yo he estado en la zona de confort he incluso sentido molestias con mi entorno yo no he sabido descubrir de que es por eso porque estoy estancada simple y sencillamente y me di cuenta de que es un tema que a pesar de que la gente lo habla mucho nadie se pone en práctica eso de déjame ver si realmente estoy aquí y qué puedo hacer para salir qué puedo hacer para yo lograr ser mejor claro quizá me surge la interrogante qué es qué es más revelador y ya que tú has hecho pruebas con personas con con tu conferencia pero en tu experiencia personal qué es más revelador darte tu cuenta de que estás en una zona de confort o que alguien te lo haga ver cuál de las dos es más te sacude más porque de repente a lo mejor cuando alguien te lo dice la primera la primera reacción sea como de negación porque tú me dices eso tú no me conoces yo estoy bien yo estoy bien así porque tú pero no sé qué experiencia tú has tenido en ese sentido mira yo entiendo que es es más impactante que otra persona te lo diga porque nosotros como seres humanos muchas veces sabemos las cosas y nos quedamos calladitos o nos quedamos como con ese conocimiento pero no hacemos nada al respecto pero ya cuando un tercero a ti te dice mira tú tienes que hacer algo qué es lo que te pasa qué es lo que te está pasando que te cuestiona que te abre los ojos ahí tú dices no wow o sea sí si cuando ya un tercero lo nota efectivamente es que algo está pasando en mí que yo necesito cambiar que yo necesito mover no sé si es válido el concepto pero existe la zona de confort corporativa es decir no como persona sino una organización que está en una zona de confort y que no se mueve que a pesar de que algunos de los miembros de la organización quieren empujarla la misma organización se resiste porque la mayoría de la gente que está ahí está bien como aquí está todo aquí todo está maravilloso que es lo que te pasa porque tú quieres dañar efectivamente existe existe y es como yo le comentaba a una persona en esos días piensa en tu organización como si fuera un pasto verde cumple su función bonito está vivo está ahí pero cuál sería la diferencia de que si ese pasto empiezan a crecer florecitas y empieza a crecer va a parecer un jardín y qué tú puedes hacer con esas flores de todo decoración hay flores comestibles le puedes usar las flores los tallos de las raíces o sea es infinito lo que tú puedes hacer y así mismo pasa con las corporaciones sin embargo es algo que muchas veces se ha institucionalizado el no fomentar este crecimiento por diferentes cosas que ya eso es interno de cada organización pero la verdad es que tú fomentar el crecimiento individual hace que crezca la organización y que todo eso se vea reflejado en los negocios en el crecimiento de la organización y al final en beneficio hay una pregunta aquí Rafael que nos está haciendo Mauricio García gracias Mauricio que está en nuestro live en YouTube dice que si la zona de confort tiene mucho que ver con la edad si ya eres una persona de 50 o más años y estás buscando desafíos menos agresivos y si no se supone que uno debe de bajar las revoluciones en la medida en que van avanzando los años y avanzando los logros bueno eso realmente dependería más yo diría que la personalidad que con la edad ¿verdad que sí? sí porque realmente la zona de confort puede ser algo hasta que se vea reflejado hasta en tus salidas a los restaurantes por ejemplo no está determinado que por tú tener cierta edad ya tú tienes que dejar de crecer ya tú tienes que dejar de reencontrarte contigo mismo o de emprender exacto o sea está la la historia del 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 Kentucky Fried Chicken del Colonel Sanders que él vino ya a los 80 y pico fue a ver su empresa crecer después de muchísimos vaya entonces yo entiendo que eso no tiene nada que ver con la edad que tiene que ver más con el con el chip que uno tenga cuidado a lo mejor estamos confundiendo el tema de salir de la zona de confort con con arriesgarse en inversiones o con tener una visión excesivamente a largo plazo que no tiene pienso yo obviamente aquí conversando contigo y haciendo estas reflexiones que probablemente no tiene nada que ver a lo mejor es tú te has pasado toda tu vida siendo empleado y tienes 55 60 años de edad y tú dices conchale yo creo que este es el momento de yo hacer lo que me gusta ya tengo mis ahorros déjame salir de esta zona de confort donde estoy en el escritorio de una empresa de una corporación y déjame hacer lo que yo quiero hacer si eres un fotógrafo y quieres tomar fotos en el mundo ya tú lo puedes hacer pero me entiendes no necesariamente es un riesgo es como yo salgo de ese espacio de esa burbuja en donde todo estaba bajo control y ahora me muevo a otro momento que no necesariamente es un riesgo financiero la salir de la zona de confort no claro que no claro que no puede ser cosas sencillas hasta grandes retos pero por eso es que yo en el taller hago el los pasos porque es muy importante si tú te decides lo primero es tú decidirte y lo segundo es tú hacer una estrategia de qué tú vas a hacer para tu poder realmente salir de eso es muy importante tú saber lo que tú quieres porque eso es lo que tú necesitas para tú salir y señores siempre hay que volver porque como yo dije es necesario cumple su función la zona de confort pero tú no te puedes pasar la vida entera ahí tú piensas a ver porque quizás no tengamos las estadísticas de relación a esto pero yo sé que tú conversas con muchas personas y al mismo tiempo me imagino que te conviertes en una esponja que observas y tipificas el tipo de público y qué y quiénes están buscando este quiero salir tengo la inquietud de salir de la zona de confort las mujeres o los caballeros cuáles están más en zona de confort me quítate la pregunta pensé ahorita y no la dije mira realmente como tú dices es algo de que por la misma cultura en la que vivimos la mujer tiende más a caer en la zona de confort ¿por qué? porque por lo que nos obliga la sociedad de que uno tiene que cumplir ciertos roles de que si tú eres madre tú no puedes salir ya en la noche entonces tú más nunca vuelves a salir porque entonces tú tienes que ser madre y estar ahí tienes que estar de guachimando los muchachos que están durmiendo lo vas a hacer todos los días pero que te impide salir a bailar un día pero como las personas se restringen por lo que se supone que debe de ser entonces eso hace que como estos parámetros están más proyectados a la mujer del que debería bueno pues sí lo que yo he visto lo que yo he visto es que las mujeres sí tienden más a caer en ella ¿y cuál? porque son preguntas diferentes ¿y a cuál le cuesta más salir de la zona de confort? sí porque de repente a las mujeres se les hace más fácil caer en esa zona de confort pero si tú me preguntarías a mí yo te diría que quizás las mujeres son saldrían de esa zona de confort más fácil que los hombres quizás los hombres no caen tan fácil pero cuando caen se hace más difícil sacarlo de ahí ¿no? sí sí es probable porque como el hombre usualmente tiene un temperamento más fuerte y un orgullo precisamente dado por la sociedad por lo que debería ser yo no me equivoco como yo todavía que yo estoy bien puede ser mucho más difícil para un hombre salir sin embargo cuando sale es otra persona claro por eso le puse sé tu mejor versión porque uno no se reinventa y uno renace siendo mejor y la palabra versión que quizás si la si la si la paralelizamos con el tema tecnológico que los softwares vienen con diferentes versiones no significa que tu mejor versión es tu última versión no para nada para nada es un constante crecimiento un constante ya descubrí esta etapa déjame ver la otra como si fuera un videojuego vamos a ver qué hay después y qué hay después sí sería hemos hablado de todo esto y no hemos hablado del taller cuándo dónde por dónde me aseguro mi asiento porque de repente ahora mismo hay gente que creo que ya se ha hecho un autodiagnóstico y dice sí yo creo que sí que estoy en este momento en una zona de confort peligrosa pero me gustaría como confirmarlo y utilizar este este momento ese taller como para utilizarlo como un trampolín para salir de la misma cómo dónde cuándo dame todos los detalles de esta conferencia el taller el taller va a ser el 17 de junio sábado 17 de junio del 9 de la mañana a 12 del mediodía en Spirit Coworking en la aquí mismo en la Tiradentes con Presidente González las boletas las pueden adquirir en tics.do o me pueden escribir a arroba sinceramente Genevieve si prefieren hacer el pago por transferencia y nada señores de verdad motívense porque porque vale la pena vale la pena salga de sus horas de confort y motívense a ir a este extraordinario taller que bien que bien de verdad que sí muchísimas gracias Genevieve Genevieve Gutiérrez gracias he tenido que controlar aquí a Francisco porque él quería agarrar un micrófono y poderse hablar y dije no a usted le toca camarógrafo hoy y a usted no le toca hablar en el día de hoy así que quédese tranquilito ahí gracias Genevieve gracias por invitarnos recordar este sábado 17 de junio de 9 de la mañana a 12 del mediodía fíjese que tampoco no son 12 horas ni 16 horas son esas tres horas que usted se va a dedicar a usted a hacerse ese diagnóstico y utilizar esas herramientas esas técnicas que Genevieve nos les va a dar para salir de esa zona de confort de la mejor manera posible y anunciándolo con bastante tiempo con bastante antelación para la planificación de este taller no te creas que tanto son como tres semanas cuatro tres semanitas tres semanas pasan rápido hay tiempo hay tiempo eso es parte del salir de la zona de confort no nos déjalo para último no lo dejes para último nunca tics.do ahí están las boletas de este taller abandona tu zona de confort y sé tu mejor versión sí sígame sígame en las redes sociales sinceramente Genevieve Genevieve con G con G con G y al final una T pero desde que usted escriba sinceramente seguro le va a aparecer gracias a Francisco por la coordinación de esta entrevista teníamos un tiempo que no lo veíamos no y está bien de brazo está bien de brazo así que un abrazo para él gracias a ustedes vamos a agradecerte la presencia en el día de hoy vamos a agradecer a nuestros amigos de Altiz auspiciadores de todas nuestras entrevistas así que vamos a un break comercial y al retorno venimos con una portada de negocios luego de los comerciales seguimos con más almuerzo de negocios